Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para el hombre Tauro, soltero, casado, divorciado, para el hombre Tauro en general. Primero va a ser el pronóstico de dinero y trabajo. Y después el pronóstico... no, primero el pronóstico... a ver, ¿cuál hago primero? No me acuerdo cómo fue lo anterior. Bueno, sí, primero dinero y trabajo. Va a ser el pronóstico de dinero y trabajo para el hombre Tauro. Y después el pronóstico de amor. La tirada va a ser la tirada, esta que estoy haciendo ahora, la nueva, la 3x3, que muestra el posible destino, en este caso para dinero y trabajo, y después como una acción o una actitud puede modificar o confirmar ese posible destino. Bien, se van a dar cuenta cuando haga la tirada, es fácil, es sencillo. Bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico de dinero y trabajo para el hombre Tauro? Porque para el hombre es más importante, te diría, en trazos generales, es más importante para el hombre el dinero, el trabajo, el trabajo, la profesión, más que el dinero, que el amor, inclusive. Al hombre lo pone más mal o lo pone peor una situación laboral mala que un amor malo. en línea laboral o de profesión. Es importantísimo para el hombre el tema laboral, el tema de la profesión, el tema de para qué estamos en esta vida, nuestro legado. El tema del amor, si bien es importante, pero según mi forma de ver y por lo que veo en general pesa un poco menos en el hombre. En la mujer tal vez no. Bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico de dinero y trabajo para el hombre Tauro en el mes de junio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de dinero y trabajo para el hombre Tauro en el mes de junio de 2018? Sí, hombres y mujeres somos diferentes. Ese versito que somos iguales, no, mentira. Por lo menos yo pienso de esa manera. Algunos tienen, los hombres tienen capacidades que las mujeres no tienen, las mujeres tienen capacidades que los hombres no tienen. Algunos, los hombres son mejores para algunas cosas, las mujeres son mejores para otras. Es así. Es verso que somos todos iguales y nada. Bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico de dinero y trabajo para el hombre Tauro en el mes de junio de 2018? Bien, a ver, vamos a empezar. Bueno, hombre Tauro. Te lo dejo acá, ahí al costadito, que se vea. Mientras me cego un mate. Hombre Tauro. A ver, me cego un mate después. Hombre Tauro, dinero y trabajo en junio. Bueno, la cosa está brava, hombre Tauro. Está jodido en parte. Hay malos entendidos, hay discusiones que te traen pérdidas. La carta de la torre invertida, la catástrofe, cinco de espadas, pérdidas, desolación. Hay malos entendidos, noticias que no llegan. Dificultades en la comunicación, la carta de la carta invertida. Si estás con socio, si estás de socio, de socio con alguno en el aspecto laboral, en el aspecto económico, compañero de trabajo, colega, bueno, está todo mal. Hay discordias y hay problemas. Hay situaciones ocultas que se revelan. Todo explota por los aires. Fíjate la carta de la torre. Hay trabajos que se van a la mierda. Hay profesiones. Por ahí pegás un portazo y te vas a ir. Está todo muy, pero muy revuelto. El tema laboral, el tema económico, el tema del dinero, los vínculos con compañeros de trabajo. Incluso hay problemas dentro de las familias por situaciones económicas. Y lo económico para atrás. Mal. Bien. A ver. Ahora vamos a la actitud o a la acción que podría de alguna manera modificar esta situación o confirmarla. Bien. Fíjate. Ahora sí me se volvete. Y no es que te peleás con el enemigo. No. Hay malos entendidos con personas a las cuales querés la carta del corazón. A vos te gusta ese trabajo. Te gusta, hombre Tauro. Disfrutás. Está afectivizado ese trabajo. Y esas personas con las que trabajás. Pero la cuestión está arruinada por las continuas peleas. Por esta competencia. Por estas peleas. Por no admitir errores. Es que el 5 de bastos nos habla de honestidad. Hay que ser honestos y admitir esos errores que llevaron a esta ruina a nivel laboral. En este trabajo, la carta del corazón, que tanto amás. Y con estas personas a las cuales querés, pero estás peleado. Estás peleado. Con las cuales, a pesar de que tenés afecto con estas personas, tal vez no servían, no tenían la capacidad o la idoneidad para llevar a cabo ese trabajo. Bien. Ah, mira, a ver. Espectacular. Espectacular. Esta es la clave. Fíjate. Hombre Tauro. Dinero y trabajo. Tengo la garganta como un flema. No sé qué mierda. Bien. Esta es la clave, hombre Tauro. En el dinero y en el trabajo. Ya sea en el hogar o en situaciones laborales. Ser honesto y admitir errores. Va a haber, incluso, si tenés que discutir, discutir. Pero ser honesto. Acá la clave. El tema no es la pelea. El tema no es la pelea. Porque la pelea, lo que va a ocasionar, no solamente es que todo se vaya a la mierda, sino la carta de la torre, la liberación. Es necesario que te pelees en el trabajo. Es necesario. ¿Para qué? Para que surja la honestidad. Esto de admitir errores. Pelearse. Y dejar blanquear toda la situación. Y decir, bueno, yo, hombre Tauro, cometí tal error. Vos, Carlito, cometiste tal error. Y vos, Juanita, cometiste otro error. Y de esta pelea, que trae la liberación, viene la ganancia. La carta de los ratones invertidos. Los ratones al derecho es la pérdida, la ruina. Invertido es todo lo contrario. Es la ganancia. La bonanza. Bien. Entonces. A nivel laboral. A nivel dinero. Incluso a nivel dinero dentro del hogar. Hay muchos malos entendidos. Hay situaciones de pérdida. La carta de la... De la carta invertida. El 5 de espada. En parte porque hubo personas que hicieron mal lo que tenían que hacer. Hubo compañeros de trabajo, colegas, que hicieron mal lo que tenían que hacer. Selección cuidadosa de amigos, socios, dice el 5 de espada. Y si es dentro del hogar, se delegaron tareas vinculadas que podrían repercutir en lo económico en personas que fue una equivocación. Y vino la catástrofe, el caos. Bien. Ahora te está diciendo la carta del corazón que si vos tomás esta línea de acción, esta actitud, de en este trabajo que tanto amás, en estas personas con la cual te estás peleando a muerte, pero que está afectivizado, que las querés a estas personas, pero te estás peleando por la situación esta y porque no actuaron como debían actuar. No pensaron antes de actuar y trajeron esta situación de ruina. Bueno, te estás peleando. Y que esta pelea te está diciendo, y por la consecuencia que trae acá en esta línea, viene recontra bien. Esto de sacar los trapitos al sol, de pegar cuatro gritos y que el otro te pegue cuatro gritos a vos. Porque esto va a servir para blanquear todo, la honestidad, 5 de bastos, ya sea en el ambiente laboral o en la familia, da igual. Para ser honestos, para admitir errores y de ahí en adelante para ser precavidos. Bien. Hiciste esto. Tomaste esta actitud. Tomaste esta acción. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La carta del diablo. ¿Qué nos habla la carta del diablo? En este caso, nos habla de trabajar como un animal. Acá está, ya está. Metiste la pata a vos, metieron las patas a tu socio, metió la pata a algún integrante de tu familia, ya está. Ya se perdió todo, explotó todo por los aires. Listo. A llorar a la iglesia. Ahí no hay solución. ¿Qué es lo que queda? La carta del diablo. La carta del diablo dice trabajar como un animal, trabajar como un esclavo. Ahora no queda, queda otra. Listo. Admitir cada uno sus errores. Incluso vos, Tauro. Listo. Ya está. Se terminó la perorata. Ahora es hora de laburar. Trabajar como un esclavo es la única que queda. Ahora, si vos sabés, esta discusión, este sinceramiento sobre la situación de ruina, lo que puede generar, la actitud que va a generar es esta. El trabajar como un esclavo y de ahí viene el premio, la carta del ramo, el reconocimiento y la ganancia. Pero para empezar a trabajar como un esclavo, porque no es cuestión de trabajar por trabajar, hace falta esto, el admitir los errores, un sinceramiento y ser precavido. Esto de borrón y cuenta nueva. Empezar a trabajar como un esclavo, pero con un orden, siendo precavidos, para no volver a cometer los mismos errores. Fíjate que acá la carta del diablo tiene un montón de connotaciones negativas, pero también nos habla de destino. Bueno, esto tenía que pasar, esto tenía que explotar por los aires y esta pelea, el cantar las 40 a estas personas a las cuales vos querés, pero que actuaron mal, incluso vos actuaste mal, porque tal vez es esto de admitir errores, lo que va a ocasionar es por destino el trabajar como un animal. Como decir, bueno, listo, ya admitimos todos nuestros errores, esto explotó por culpa de fulano mengano, incluso del hombre tauro, por culpa de toros, de todos. Bien, porque también fue mío el error. Bien, ahora tenemos que esto lo que condiciona es para que todos los integrantes en relación al hombre tauro, ya sea a nivel familiar o a nivel laboral, los que integran esa unidad económica, empiecen a trabajar por destino como un animal. Y ahí, ¿qué se refiere como un animal? A partirse el lomo, para construir de vuelta esta torre, esta torre que se derribó. Entonces, trabajando como bestias, viene el regalo, viene el premio y la bonanza. El ramo invertido y los ratos, perdón, el ramo al derecho, que es el regalo, el reconocimiento. Y el amor, el amor, trabajar por amor para reconstruir esta, fíjate, la torre invertida, la torre invertida, para reconstruir esta torre que se cayó. Pero como bestias, nada de boludear, no, a trabajar en serio y hacer horas extra y a romperse el coco, pero siendo precavidos, ya siendo honestos y admitiendo los errores que cometió cada uno. Y viene el premio y el reconocimiento. Así que buenísimo. Esta torre se derrumba y si tenés esta actitud de llegar a fondo con la pelea, con esas personas con las cuales trabajás o con las cuales tenés que dirimir estas cuestiones económicas, la pelea y la honestidad, la discusión y la honestidad, blanquear todo, está la posibilidad de reconstruir todo de vuelta. Bien, buenísimo. Vamos ahora a amor. Amor para el hombre Tauro en junio. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor? Para el hombre Tauro en el mes de junio de 2018. ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre Tauro en el mes de junio de 2018? Si vos, que estás viendo el video, estás a dieta, si querés bajar unos kilos y eso. Lo que te llena tomarte... Mirá que yo no tomaba leche. Bueno, y ahora de a poquito estoy tomando porque si no, nunca tomás leche y te cae más. El tomarte un té con leche o un café con... Un té con leche. Agarrás, pones a hervir una taza de leche y... Yo por lo general, yo tengo té en... No, té en saquitos. No me gusta el té en saquitos. En hebras. Hoy agarré, puse un jarro de aluminio. Un jarro de aluminio, puse a hervir leche, ¿no? Y eché dos cucharadas de té... O no, una cuchara y media. De té en hebras, cucharadas sopera, ¿eh? De té en hebras. Entonces, tengo un tazón de esos grandotes, ¿eh? Queda un té espectacular. Y lo que te llena... Lo que te llena... No echar un chorrito de leche, no. Todo leche hirviendo. Cuando hierve, se la echas al té. No, espectacular, ¿eh? Calcula. Bueno, yo me levanté tarde, pero son las 2 menos 20 de la tarde. Todavía no almorcé, no tengo hambre. Ahora estoy tomando los mates. Y ahora dentro de un rato, pues sí, voy a comer y después voy al gimnasio. Pero... Está buenísimo eso. Estaba... A ver, hago este comentario. Estaba viendo que... Acá había un... Uno de los próceres de Argentina es el almirante Brown. Que el loco era... No sé si era inglés o escocés. No, no era inglés. No sé si era escocés o irlandés. Me parece que era escocés. Y tomaba té con leche. Es más, se lo hacía al cocinero y primero se lo hacía tomar al cocinero por miedo a ser envenenado. Y también tomaba así el té con leche, pero se echaba, pero no sé la cantidad de té. Pero lo hacía fuertísimo. Fuertísimo. No sé si tres cucharadas. No sé. Pero una cosa... Un disparate. Y siempre desayunaba con eso. Y el loco vivió hasta viejo. El almirante Brown. Los de la Armada de Argentina lo tienen como el creador de la Armada Argentina, algo así. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre Tauro en el mes de junio de 2018? Le daba el té con leche. A mí me daba gracia porque se lo hacía probar al cocinero. Porque el tipo era muy paranoico de que lo envenenaran. Entonces se lo hacía probar al cocinero. Al té con leche. Y después, si el cocinero no se moría, lo tomaba él. Qué hijo de puta. Bien. Bien. A ver. Hombre Tauro. En. Guarda con ser engañado. En junio. ¿Por qué hay un nuevo inicio? Hay un nuevo inicio. Ocho de espadas invertidos con una persona. Una nueva relación amorosa. Es una nueva relación amorosa o un reinicio dentro de una relación. Por eso también te digo guarda con ser engañado. Y nos está hablando de que vos empezás esta nueva relación o este reinicio de una misma relación. Con un poco de miedo. Ocho de espadas. Nos habla de que no ves con claridad. Pensamiento nublado. Y fíjate, acá la carta de la luna nos habla de lo mismo. De confusión. De este hecho romántico. De espejismos. Y tenés cuidado de no ser engañado. De no ser presa de un interés insano. Nos está hablando acá el 4 de bastos invertidos. No estás en una situación amorosa sólida. Estás en una situación amorosa frágil. Ya sea que empieces una nueva relación o que reinicies una nueva relación que estaba así media turuleca. Bien. Atenti. En junio hay mucho espejismo. No vas a poder ver la situación con claridad. En este nuevo inicio o reinicio de esta relación. Tratá de andar con mucho cuidado. Porque incluso podés llegar a ser presa de un interés insano. De una obsesión. De una conspiración. De esta persona con la cual reiniciás. Obsesión también puede ser tuya. Guarda. Bien. A ver. Si tomás esta determinada acción o actitud. A ver qué pasa. Bueno. Si vos, hombre tauro, ante este panorama que te nombré anteriormente. Avanzás. Sota de bastos. Asumís el riesgo a pesar de no ver con claridad de las obsesiones. A pesar de tener cierto cuiki. Porque no sabés cómo viene la mano con la otra persona. Con esta mujer. Avanzás. En forma. Fíjate. Avanzás. Asumís el riesgo. Con vitalidad. Siendo agresivo y hacia la conquista. A ver. Qué pasa si tenés esta actitud. Y qué pasa si tomás esta acción. No. no, me parece que metes la pata metes la pata, la cosa no está para avanzar la cosa en el plano amoroso, la situación en el plano amoroso estos espejismos, este nuevo inicio, esto de no ver con claridad una situación en el amor de fragilidad extrema no está para avanzar, para asumir riesgos con toda la vitalidad y salir hacia la conquista, no porque te están diciendo las cartas la carta del corazón invertido porque te vas a chocar con una dureza de corazón, con indiferencia con problemas y vos vas a estar así, la carta de la estrella optimista por ese gran amor, pero te chocás con problemas y con insensibilidad ¿entendés lo que te digo? ¿qué te están diciendo las cartas? que si ante estos espejismos, la carta de la luna ante este nuevo inicio, ante esta la carta del ocho de espadas ante este cuatro de bastos invertido ante esta situación frágil extrema de corte amoroso vos aún avanzás sota de bastos, asumiendo riesgos con toda la vitalidad con una actitud agresiva no vas a obtener la recompensa no, todo lo contrario te vas a romper los cuernos contra la pared fíjate te vas a encontrar con una situación de indiferencia de desinterés de dureza de corazón y de problemas la carta de la nube el corazón invertido y vos vas a estar ahí en medio de los problemas y en el medio de la dureza de corazón de la otra parte teniendo esperanza que las cosas cambien con optimismo pero no va a cambiar una mierda porque metiste la pata no era momento para avanzar ¿por qué no era momento para avanzar? porque las cosas no estaban claras era un espejismo era una situación de fragilidad extrema no era para lanzarse hacia la conquista no si haces esto si avanzás y te lanzás hacia la conquista con vitalidad metes la pata porque no vas a obtener buenos resultados el corazón invertido insensibilidad apatía incluso la otra persona puede reaccionar con odio esto de avanzar fíjate la obsesión cuatro de basto esta obsesión también es tuya y te vas a encontrar que la otra persona como que estás muerto para la otra persona y vos seguís obsesionado la carta de la nube con optimismo y con esperanza al pedo optimismo y esperanza de que si te fue para el culo ¿entendés? entonces lo peor que podés hacer ante este panorama de espejismos en el terreno del amor ante este nuevo inicio donde la cosa está muy débil es avanzar con vigor la carta del árbol que es la fuerza la vitalidad y avanzar y asumir riesgo y salir a la conquista no te está diciendo que es muy mala idea eso por estos resultados bien eso es todo por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot arroba gmail.com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo